Jey, muy buenas gente al canal de A que te meto, yo soy Frank y venimos de estreno en este canal con los desafíos de la semana número 1 de la temporada 6 de Fortnite El desafío que tenemos para esta semana es bailar bajo diferentes postes de la luz No os preocupéis, tenemos 9 ubicaciones para elegir con la que más os guste caer pero necesitamos 7 Empezamos con ello, con la primera que es Ciudad Comercio Veréis un cuadradito vallado, ahí está, es sencilla y no os perderéis La segunda es Sociedad Sibarita, nada, eso es el parking que queda arriba al lado de la piscina eso sí que no vais a tener ningún tipo de problema en encontrarlo La tercera es Pisos Picados, tenéis que tener la referencia de la casa grande con la gran terraza que hay en el techo a la derecha tenéis la montañita y la farola, no tiene pérdida La cuarta es Caselio Coresterol, ahí tenéis de referencia la furgoneta roja y la pizzería con que encontréis esas referencias lo tenéis fácil La quinta es el viejo campo de fútbol, eso queda en Pisos Picados a la parte derecha Conforme estéis por sobrevolando la ciudad lo encontraréis, es muy sencillo La sexta es la discoteca, cerca de la industria inodora que a mí me costó la vida encontrarlo, no sabía dónde estaba ubicado pero es ahí, nada, lo mismo, conforme lo estéis sobrevolando la ciudad lo encontraréis La séptima es Gasolinera Oasis, nada, lo mismo está conforme está entre lo verde y la arena Llegaréis y conforme lleguéis, ahí lo veis En principio ya tenemos las 7, pero bueno, tenemos dos más Yo he elegido estas dos en carretes comprometidos Lo tenéis entre la parte de lo que es la pantalla y el cartel que hay a las afueras Y la novena, por si os gusta, esta más que las otras que hemos nombrado es Parque Placentero Esta yo no la recomiendo, me ha toco andar un poco porque no la encontraba pero bueno, yo por mí no la recomiendo pero la tenéis ahí chicos Así que espero que os haya gustado darle a like, suscribiros al canal para más vídeos Yo soy Frank y hasta más ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!